Yo soy ya que era un boxeador viejo, con experiencia, que no se deja dar fácil, simplemente buscamos ablandarlo, como se ablandan a los boxeadores, por abajo, cuando vimos que le estuvimos haciendo gancho, el daño con los ganchos, que le atacamos abajo, ya me di cuenta que estaba bajando la mano izquierda para cubrirse las dos, y fue lo que hicimos, bajó la mano y le entramos a la derecha para arriba, ¡pum! ¿Es fácil y recifra fácil? Claro, porque se va estudiando poquito a poco y se recifra fácil. ¿Tú y el toro no nos caben en edificios en alto? ¿Le gustó al público? Es lo más importante. Sí, es lo más importante, regalaje a Gustavo al público. Muchas gracias.